Hola mis queridos boys, el tío Nacha Salabla y hoy les resumo otra película de princesas Protagonizada por Anne Hathaway Hoy se atrevió, ¿verdad? La historia comienza con Mia Thermopolis, como la típica niña nerd antipopular y que todos consideran fea, aunque está bien bonita Sí, esa es mi chica Porque acuérdense que para los gringos no importa qué tan pinche hermosa seas, si usas lentes eres una de fecio Mia es la versión en mujer de Peter Parker, todo le sale mal, vomita en público y es tan invisible que ni los de su edad ni sus propios maestros la ubican Pero su vida dará un giro de 180 grados cuando su abuela llega de visita Para darle la noticia de que en realidad Mia es una princesa Así es, una princesa, ya que su abuela es la reina de un país llamado Genovia Y como el papá de Mia murió, esta última hereda da al trono Eres Amelia Mignonette Thermopolis Rinaldi, princesa de Genovia Calici del gran océano de hierba, quien no arde La quebrantadora de cadenas Mucho que procesar para la pobre de Mia, que sale corriendo asustada Mia, qué pedo, o sea, eres una morra y te dicen que serás una princesa O sea, wey, es para decir, ¿dónde firmo a la verga no pa' salir corriendo? La abuela va a su casa a hablar con su mamá Y ambas concuerdan en que Mia sea la que tome la decisión final Pero hasta entonces tendrá que ser entrenada para comportarse como la realeza Y así comienza el entrenamiento de Mia, donde le enseñan cómo caminar, cómo sentarse y cómo bailar Además de que le dan un nuevo cambio de look Al día siguiente en la escuela, a su mejor amiga, la también antipopular feminista Lily Se burla de su nuevo cabello, pero esta se lo devuelve como toda una villaca No porque tu cabello sea un asco, crítica es el mío Pero se perdonan como a los 5 minutos Mia decide contarle que es una princesa y Lily promete no decirle a nadie Pero todos en la escuela ellos lo sabían Y resulta que fue el estilista de Mia el que le dijo a la prensa solo para llevarse el crédito por el peinado Y ahora sí, todos en la escuela la empiezan a pelar Incluso el morro que le gustaba, Josh, la termina invitando a una fiesta en la playa Mia cansada de todo este entrenamiento para ser princesa Mejor se lleva a su abuela a tirar el rol en su Mustang Todo era mucha diversión, pero terminan chocando y llega la policía Lamentablemente aquí no son como en los México, donde con 100 pesos te dejan ir los lacras Pero la abuela no solo sabe divertirse, sino que también sabe salirse con la suya Y engaña a los policías para que los dejen ir Durante la fiesta en la playa, la jodida prensa persigue a Mia Y Josh la termina besando en contra de su voluntad en frente de las cámaras Dándonos a entender que nunca le importó a ella, sino la fama Para acabar la de joder, las morras que dicen que la querían ayudar la terminan haciendo quedar mal en frente de todos Esto obvio no se quedará así, porque al día siguiente Mia se venga de Josh en el béisbol Demostrándole que una mujer también puede ganarle Y de la porrista mamona le termina arruinando su traje Aún así Mia decide que no irá a la ceremonia de su abuela O se hace para anunciar a su derecho a la corona O se hace que estos petardos se quedarán con el puesto Pero Mia lee la carta que le dejó su padre y esta con toda la motivación del mundo Decide ir a la ceremonia a evitar que su abuela ceda el poder Pero que Mia es una salada y justo ese mismo día está cayendo un aguacero Y justo no sube el techo de su carro Y justo se queda a medio camino Estoy mojada Pero que llega el chofer a salvar el día Y afortunadamente Mia logra llegar para dar su discurso Y decir que siempre sí aceptará su cargo Y así acaba la película Con Mia recibiendo la tiara de princesa Pero la historia continúa en diario de la princesa 2 Han pasado 5 años desde la última película Mia recién se graduó de la universidad Y la vemos yendo a Genovia Miren nomás que país tan bello Lástima que no exista Y aunque ya es toda una mujer Sigue cometiendo sus errores en público En el baile típico de Genovia Conocemos al papuche de Chris Pine Prime Pine Pino Pine Pine Habla bien idiota Habla bien o te mato Donde éste y Mia conectan de volada Este pueblo Es muy bonito Pero tiene unas leyes muy sonsas Porque el consejo no dejará gobernar a Mia Si ésta no se encuentra casada ¿Qué clase de sitio es ésta? A su vez que nos enteramos De que si Mia no se casa En los próximos 30 días El trono caerá en el sobrino Del primo del tío O algo así El cual resulta ser El mismísimo Chris Pine Por lo que Mia y sus amigos Se disponen a buscar a un marido El ganador resulta ser Andrew Un güey fotógrafo Sensible Buena gente Guapo Pero como en todas las películas Y cuando digo en todas Me refiero a todas las películas románticas Siempre la morra se queda con el segundo Aun cuando el primero es un pan de Dios Y esta película no es la excepción Porque a pesar de que está comprometida Mia y Chris se besan Pero luego hacen como que no pasó nada En un desfile del día de Genovia Mia viendo que molestaban a una niña Decide invitarlos a todos al desfile Ganándose el corazón del pueblo entero Menos del tío de Chris Y mientras Mia vive su propio drama amoroso La abuela no se queda atrás Porque anda enganchada del chofer Chris se lleva a Mia a tener una aventura romántica Pero para cuando amanecen Resulta que un camarógrafo contratado por el tío Los estaba espiando Y Mia pensando que todo fue plan de Chris Lo deja plantado Se termina haciendo todo un escándalo en televisión Y ahora todo el país de Genovia Ve a Mia como la princesa traviesa Afortunadamente Andrew es tan bueno Que le dice Mira yo sé que no me amas Pero sé que serás muy buena reina Así que casémonos para que puedas gobernar Es un verdadero hombre El día de la boda La chacha de Chris le cuenta Que todo fue culpa del tío Por lo que se dispone a ir a detener la boda Lo hará en una limusina No Lo hará en un auto de lujo Menos El compa se fue en una bicicleta Es momento de la boda ¿Y qué? ¿Están le? Chris igual no alcanza a llegar a la boda Pero la Mia le dice a Andrew Que es un buen chico Pero que no se casará con él Andrew como el crack que es Lo acepta de la mejor manera Y en un inesperado giro de eventos La abuela y el chofer son los que se terminan casando Y así la película termina con Mia Sentándose en su trono Y esto fue todo por hoy Creel Boys Espero que les haya gustado El resumen No olviden darle like Y suscribiros Hago esta película Porque hubo rumores De que sacarán una tercera Así es que Chao